¡No, musulmanos! ¡No, musulmanos! ¡No, musulmanos! ¡No, musulmanos! ¡No, musulmanos! ¡No, musulmanos! ¡Por decreten raíples! ¡No, musulmanos! ¡Polculplin com toda la gente! Póngrafe y con maestra de follows! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza socialista! ¡Vantasta en su pobre! ¡Eres un gran juro, la verdadza! ¡Fuerza! ¡Fuerza socialista! 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 ¡Revolución! 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 ¡Vamos! 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 Televisión, manipulación, televisión, manipulación, televisión, manipulación. Policía, defiende tu nación. ¡Aprision! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Los secretas del Estado! ¡Todos! 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 ¡Todos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que la ciudad le estás tocando pero ven! ¡Solencia! ¡Pres довidola! ¡Gracias! La policía que odia a Marlaca, la mixta odia al push! Como les hemos conseguido la mejor, porque es un buen trabajo con ¿se gusta? Chiquito Hora Meso, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba, España! ¡Arriba! ¡Arriba, Arriba! ¡Arriba, Arriba! ¡Arriba, Arriba! ¡Decínate! ¡Arriba, Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos por la calle con intervalos! ¡Que se nos vea bien! ¡Mantenemos la línea y abrimos intervalos! ¡Ya tenemos la calle ganada! ¡Vamos avanzando, manteniendo la línea! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que es lágrima! ¡Que nos paramos ahí! ¡Parad! 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 ¡Vale! ¡Ya estás ahí! ¡Vamos! ¡Vamos hasta el detalle! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vale, Pucha! ¡Vamos! Gracias. 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 Para ti. Para ti. Para ti, cabrón. Te me enlèves pute. Ah, tranquilo, señor. Gracias. 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 Igualmente yo creo que ya se está pasando un poco de esta parada. Gracias. 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 ¡Amán! ¡Inbéniles, que sois gilipollas! ¡Váis a romper los coches! ¡Que nos vais a der, que los vais a der! ¡Que sois gilipollas! ¡Con qué no caís! ¡Me lo estoy intentando imbécil! A ver qué crees qué hago. Intentad irme a mi casa. Mi otro brazo con los pies. Gracias. Gracias. ¡Esta es la juventud de España! Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Coño! ¡¿Dónde están mis hijos?! ¡Coño! ¡¿Dónde están detenidas?! ¡Mi bolso! ¡Ah! 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 ¡Ya está! ¡Adentro! ¡Détera! ¡Mi bolso! ¡Mi bolso! ¡Mi bolso! ¡Detenida! ¡Que me tomen todos mis hijos! ¡Joder! ¡¿Con tus hijos?! ¡¿Qué hacías entrar en la furgoneta?! ¡¿Eh?! ¡Está detenida?! ¡Vale, vale! ¡Me quería ir! ¡Y había! ¡A la furgoneta, ¿no?! ¡Venga, coño! ¡Para dentro! ¡Detenida! ¡Ya meten la boca! ¡Que ni yo me quería ir a mi casa! ¡Ellos me dejaban pasar por ningún lado, coño! ¡Y te subes en una furgoneta, ¿verdad?! ¡No! ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Me han metido! ¡No! ¡Todo! ¡Que solo me quiero ir a mi casa! ¡Que están mis hijos! ¡Venga, metedla adentro! ¡Que está detenida! ¡Joder! ¡Esto es tuyo! ¡Síguese! ¡Que me quiero ir a mi casa! ¡Joder! ¡Súma! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra! ¡Que no! ¡ meer! ¡No! ¡Ja! ¡Venga! ¡Así que no hay mucha gente! ¡A lo mejor! ¡Venga! ¡Me han metido! ¡Que no hay mucha gente! ¡ ¡Venga! 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 ¡Ja! ¡No hay mucha gente! ¡A lo mejor! ¡No hayPA! ¡Ja! 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 ¡Ya haemon!!! ¡Venga! ¡Ja! ¡La Polię! ¡N 16,已经 se expusó! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.